Al inaugurar la Casa del Emprendedor, Arturo Núñez exhorta a jóvenes pasar de empleados a empleadores. Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró y recorrió las instalaciones de la Casa del Emprendedor Poder Joven Tabasco, donde pidió a jóvenes convertirse en emprendedores y empleadores, y no solo buscar ser empleados. Acompañado de Alan López Álvarez, director de Bienestar y Estímulos a la Juventud y representante del director general del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, sostuvo que el inmueble ubicado en la colonia Gaviotas Sur, estará a disposición de los jóvenes que al término de una carrera tengan la iniciativa de poner su propia empresa. Pueden tomar iniciativas, emprender empresas, en lugar de esperar a ver quién los contrata o los emplea, ser ustedes quienes contraten o empleen a otros. El mandatario agradeció a la presidenta municipal de Centro, Casilda Ruiz Agustín, las facilidades para otorgar el espacio que contribuirá al desarrollo de habilidades y la economía de varios jóvenes. Yo los exhorto a que aprovechen lo que se va a impartir en esta casa del emprendedor y deseo que muchos de ustedes sean prósperos empresarios, que aprovechen bien este esfuerzo que el Instituto de la Juventud realiza para darles conocimientos, habilidades y herramientas para el futuro de ustedes y de sus familias. El representante de INJUVE, Alan López Álvarez, reconoció el esfuerzo de las autoridades municipales y estatales por rescatar un inmueble que estaba en desuso para convertirlo en una alternativa que impulse el crecimiento de los jóvenes. Y cuando traemos las cárceles del emprendedor, suma un lugar en donde el maestro José Manuel Romero, director del Instituto Mexicano de la Juventud, nos decía tenemos que tener en un mismo sitio todas las oportunidades que brindan los gobiernos federal, estatal y municipales a los jóvenes en cuanto a emprendimiento se trata. Y que cuando quieran iniciar un negocio, no estén solamente yendo de una dependencia a otra o preguntando en todos lados qué es lo que se tiene que hacer. Aquí, un chavo que quiera poner un negocio puede venir con una simple idea y salir de aquí hasta con financiamiento. Dichos proyectos se canalizarán a Nacional Financiera, que facilitará hasta 2.5 millones de pesos con tasa cero de interés. E INJUVE, mediante convocatoria, otorgará 100 mil pesos. Además, otras dependencias ofrecen programas para que los jóvenes puedan iniciar su propio negocio. Ante la secretaria de Desarrollo Social, Neira García Martínez, la directora general del Instituto de la Juventud, Joana Sánchez Aguirre, mencionó que se apoyarán proyectos de emprendurismo de los 17 municipios. Mediante las casas del emprendedor, se busca ofrecer a la juventud un espacio gratuito en donde se articulen las opciones para impulsar sus iniciativas productivas a través de la vinculación con un ecosistema de negocios, coadyuvando al desarrollo de una cultura emprendedora para fomentar su desarrollo y bienestar, lo que impulsará la economía nacional. Las casas del emprendedor cuentan con distintas zonas, como son Zona Market, Zona Marketing, Zona Team, Zona Launch y Zona de Innovación La Casa del Emprendedor brindará cursos, talleres y asesoría para que a través de las diferentes dependencias estatales y federales los jóvenes bajen recursos. El horario de atención será de 9 a 16 horas.